¡Ay! ¡Ya entró al aire! Oigan, quiero, quiero darle, este, darle las gracias a nuestros amigos de Chupa Chups, estos dos hermosos contenedores que tenemos de regalo para ustedes, por cortesía de Chupa Chups, muchas gracias, y trae, vamos a abrir, vamos a ver qué hay, una Chupa Chups, una chupadita de paletas, una selección de paletas de Chupa Chups, estas bolitas, no tienes una idea de la fama que están teniendo ahora, no las puedo abrir porque obviamente es un regalo, pero son como labiales, pero de dulces, y tenemos unas plumas de Chupa Chups, de verdad, así es, y pues nada, muchas gracias a todos, a nuestros amigos de Chupa Chups, que nos envían esto, pero qué es lo que tienen que hacer querido Memo, para que se ganen este regalo de Chupa Chups. Pues ya saben, tienen que mandar su fotografía con su hashtag Chupa Chups. Exacto, y ya ganaste. ¿Cómo hashtag Chupa Chup? ¿Por? ¿Por qué? Porque me gusta, porque, porque se me hace sexy, porque juego. Una foto con su Chupa Chup también. Ándale, podría ser, sí, una selfie. Con su Chupa Chup. Con una, chupadita de una Chupa Chups, y este, y el hashtag Chupa Chups. Eso, por ejemplo, podría ser sexy. Y te ganas este contenedorcito. Podría ser sexy para, no sé, para antes de tener sexo con tu pareja. Ay, podría ser. Ay, claro. Hay que preguntárselo a nuestra querida doctora. A la doctora. El que ahorita va a venir. Exacto. La Patricia Bobadilla, que ya llegó, ya está por aquí. Entonces, ya saben, es, chupando una Chupa Chups, con su hashtag, que diga Chupa Chups, su nombre, ¿y qué más? Y su Twitter. Y su Twitter. Nombre, nombre completo, elegible, por favor. Y, pues ya. Se lo ganarán. Y te ganas, tenemos solamente dos. Entonces, pues apúrense, manden la foto. Así es. Ahora sí. Ahora sí, vamos con todos los chismes. Pues, por fin, recuerdan que comentamos del Hotel de los Secretos, que ya empezaba por Univisión. Así es. Y que, pues, era la serie más esperada y demás. ¿Qué tal fue? Pues, inició un poco baja, porque tuvo un millón de espectadores. ¿Cómo? Que es mucha, mucha, obviamente, para otro tipo de series, que hasta las mismas series americanas han debutado con seiscientos mil, ochocientos mil espectadores. Aquí estamos hablando de un millón que está muy bien, pero estaba bajo para el horario, porque es el estelar. Pues, ¿qué crees? Que la serie ha gustado tanto que ya casi llega a los dos millones de espectadores. Ok. Entonces, está muy, está muy bien hecha lo que decíamos. De pronto, los, los, ellos, los principales son los que todavía les falta, ¿no? Les falta amarrar más el personaje, pero va muy bien. Las ventas ya iniciaron. De hecho, va a haber unas entrevistas exclusivas con Chespiritito, con Roberto Gómez Fernández, el cual VIP va a ser de los únicos medios, de los pocos medios que va a tener en entrevista exclusiva con el señor, para hablar de El Hotel de los Secretos, lo cual está enfrentándose con La Querida del Centauro, que esta es la, la telenovela de Ludvika Paleta y Humberto Zurita, que es la nueva puesta de Telemundo. Ah, qué interesante. Que es la que está supliendo a la señora. A la señora Acero. La novela empezó bien, tiene 1.8 de rating, esto que, de, de millones de espectadores. Esto quiere decir que están enfrentándose ahora sí, agarrándose del chongo las, eh, Telemundo y Univision, porque tienen el rating prácticamente igual, ya están igualados. Ok. Y eso es un, un acierto muy grande para Univision, porque ese rating lo tenía ya ganado Telemundo desde hace ya un rato con El Señor de los Cielos, con La Reina del Sur, y con Señor Acero, justamente. Entonces, pues, muy bien, ya veremos aquí en México, eh, el Hotel de los Secretos en unos meses. Y la gente que no es pudienta, ¿cómo lo podemos ver? Ya, ya va a llegar. O sea, no, no, porque no va a llegar, o sea, va a llegar a otro canal, ¿no? Ah, sí, a Blink. Ya ves. Que es el canal de TV de Paga, va a llegar a Veo también. No, también va a llegar, vas a ver. Ah, bueno. Va a llegar a todas las, las películas ahí. Ah, claro. Se la puede tener, la puede tener que comprar en, en, en el. Y ahorita ya debe estar. Sí. Ya debe estar. Bueno, pues, hablando de La Reina del Sur, que por cierto, ayer se, se filtraron unas imágenes donde El Señor de los Cielos se reúne con La Reina del Sur, o sea, Key del Castillo y Rafael Amaya. Ok. Se encontraron en un restaurante en Los Ángeles. Sí. Comieron juntos, entonces, imagínate los desplegados de que, o sea, la fantasía se vuelve realidad de pronto, como para una telenovela, ¿no? El Señor de los Cielos comiendo con La Reina del Sur. Fíjate que ese fin de semana estuvieron comentando la muerte de Key del Castillo en redes sociales. Ya la mataron como mil veces. Pero ahorita fue fuerte, estuvo muy fuerte que habían asfixiado en su departamento o en su casa y estuvo como muy impactante eso. Bueno, pero pues ya sabemos que ahorita Key es el, es el ojo del huracán y van a estar hablando y diciendo. Ella, como dijo, no puedo hablar por cuestión de mis abogados y es lo mejor que pueda hacer porque han salido cantidad de encabezados. Lo que sí es un hecho es que todas, todas sus producciones están detenidas. La serie que tiene con Epic Menü y Barra para Netflix está detenida. Tenía una película en puerta y tiene una exclusividad con Telemundo. Ahí no, no sabemos qué va a pasar porque Dueños del Paraíso, la segunda parte, fue anunciada de NatPi y obviamente ya la protagonista. Vamos a ver qué va a pasar con esta serie. Oye, mi amor, ¿tú sabes qué pasó con Andrea Legarreta? Andrea Legarreta pues estuvo también en el ojo del huracán unos días por hacer unas declaraciones. ¿Qué pasó? Realmente no fue, desde mi punto de vista, no dijo, no, no dijo nada grave. O sea, ella dijo que el dólar, que el alza del dólar, pues no, no era realmente culpa del gobierno mexicano, sino de otros países como China, que pues subió su moneda, y eso hizo que se devaluara el dólar. No, lo más fuerte que dijo fue que la subida del dólar no afectaba a la economía mexicana. No, no. Entonces fue cuando dijeron, a ver, pobre mujer. Y entonces salen todos estos memes que dice, el petróleo se vendería mejor si estuviera bien cocido. Cuando es más barato, ¿qué? Crudo es más barato. Andrea Legarreta, economista mexicana. No, bueno. Sí, aquí lo que decían. La bautizaron Andrea Legateta, güey, ¿no? Mira. Sí. Bueno, mi pobre. ¿Cómo no es que me ocurrió esa pendejada a mí? Sí, pobre. ¿Y qué dijo Andrea en el programa? Pues lo único que estaba diciendo por parte de los patrocinadores del programa es que decía que muchos productos que consumen las familias mexicanas, pues no se iban a ver afectados porque subiera el dólar, ya que los precios niños aquí se iban a mantener. Entonces, obviamente, eso es un error muy fuerte de producción porque pues sabes que ellos están leyendo el teleprompter y que el negro Araiza no sabía ni de lo que estaban hablando porque estaba su cara así. Exacto. O sea, pobre Andrea. Sí, y al final también lo que decían, ¿por qué nada más atacaron a Andrea? También estaba el negro Araiza. Pero la que hizo el comentario fue Andrea. No, pero él le estaba dando segunda. Él ha sido. Sí, por supuesto. Pero pues al final el error fue de la producción. Ellos, Andrea está muy enojada, no sabemos en qué va a parar esto porque pues. Ah, se creció. Por supuesto, ella. Pero ¿cuál fue leer? Entonces, no fue comentario. Sí, no fue un teleprompter y ellos estaban leyendo. Aquí también lo que surgió fue que la presidencia de la mexicana le había pagado a Andrea Legarreta para que hiciera eso. Para que hiciera esos comentarios. Pero pues sería muy complicado que ella aceptara y ella va a hacerlo así. Dices, es un programa que lleva una hilatura que tienen tiempos medidos. Pues no se me hace tan descabellada esa idea. Pero entonces no sería Andrea Legarreta. Yo creo que sería la producción. Sí, lo que decíamos. Aparte, la forma de cómo decirlo. O sea, de decir que el dólar no nos afecta sabiendo que cada vez que sube el dólar los precios se disparan y todo el mundo está muriendo y todo el mundo está de hambre, pues no. Híjole, pues mal. Desafortunado comentario. Ella fue la que cayó esta semana en las redes sociales. Así es. Yo la sigo cayendo. Yo también la adoro. Ay, no, me cae gordo. Qué bueno que la tiene. A mí me cae muy bien Andrea. Yo también. Además, siempre es un gusto despertar. No, me gusta mucho como actriz. Un bonito rostro. Y le apretó mucho. Como el de Andrea. ¿Qué días? ¿Qué días la veo? ¿Qué? Lunes, miércoles y viernes. ¿Qué está? Nuestra amiga Martita. Martita Figueroa. Sí. Pues yo la no veo hoy. Yo veo venga la alegría. Ay, qué horror. No, yo sí soy fan de. Y a mi querida Maxine. Los lunes, miércoles. Ay, sí, bueno. Yo también. Yo lo veo toda la semana, pero cuando sale, le cambio. Allá resulta. Yo prefiero evitar, evitarlo. Me pongo mi novela. ¿A que no me dejas? Que, que te, que. Bueno, ayer vi un. Bueno, ya dije. Es que yo no sabía. El chisme es viejo, pero ayer lo vi. Lo vi con esos ojos que están de comer los gusanos. Suelta ese chisme a rajatabla. Ay, no. Cállate. ¿A quién viste? ¿Con quién? Sí. Mira. Mira. Cállate que el chisme está bueno. Incesto. Wey. Incesto. En la novela. Podría ser, pero en la vida. Fuera, fuera. En la, ves que yo veo la novela de que no me dejas, que es la única que veo. Entonces, la, la hija de Peniche, que es Nuria, pues que yo no, yo no sabía. Memo me dijo que ese chisme es viejo, pero yo lo vi ayer. Anda con Tobías, su hijo en la novela. Ah. Está guapísimo. Está guapísimo, wey. Está guapísimo. Yo no pensé, o sea, en la novela se ve mono. Yo no veo la novela, pero. Wey, está de mi tan malo. Bueno, la novela la he elogiado mucho. Creo que sí es de la más vista. O sea, si yo estoy como, sí, pues el chavito sí ha de llegarme como el. Ah, sí. Sí. Y ella es una chingadera y una, una cosita. Cosita. Hace, cuéntame, wey tú. A ver, ven acá. Sí, haz cuentas, sí. Y entonces la besamos. ¡Ay! Esa besuqueada en sus boquitas. Ok. En un restaurante, en una cafetería muy conocida de Perisur. Pero ella, fíjate, él, él tiene 19 años. Y ella tiene treinta años. Treinta y nueve. Hay canto. Hay canto. No, pues, al lado de hacer buenas chambas. ¡Pues! Imagínate, manto. Mira, él está muy guapa y él se cae de bueno también. Sí. Está muy chavito, para mi gusto. Pero. Pero. Está muy guapo. No, sí, o sea, sí le doy. Pero sí, sí, sí. Sí está muy guapo. La neta, sí me sorprendí porque. Pues yo veo la novela y de repente ver a la mamá y al hijo besándose. Y yo así de. ¡Cama! La verdad es cacheteado por puerca. Yo le vine a vender el café, el Thai Chai. Y luego. ¡Toma! Cerda. Eso nunca se lo haría Eugenia Cauduro porque si está muy cerda. No, pero no. Le quitaría, no, pero yo le quitaría la comida de los hijos. Pero podría que cada semana es contra la Caudura aquí. Es que estoy traumado con su gordura, de verdad. Pero bueno. Échate otro chisme a rajatabla. Sin lisonja. Ah, pues es que. Porque el otro tiene mucha lonja. Pues cállate que yo no soy de por sí. Es que les cuento que el fin de semana me fui al FAUT, al Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora, donde estuvimos en Álamos y en Ciudad Obregón. Que, ay no, el festival de verdad, qué padre está. O sea, estuvo Francisco Céspedes, un cuarto de jazz, Jenny and the Mexicats. Jenny Rivera. Estuvo este, gente de ópera, venían de todos lados. Y el favorito, ¿quién creen que fue? ¿Quién? Si no me creen, corre por favor, videotey. Engánchate. Engánchate, papá. Mi queridísimo Jimmy Cruz, que atascó la plaza de Obregón. Y también en Álamos, Sonora, puso a bailar a todo mundo. Fueron los dos días más concurridos. Y eso, la prensa lo adoró y está en las primeras planas de la prensa del norte. Muy bien. Así que ahí lo pueden ver en Twitter, para que vean que no les estoy mintiendo. Le fue increíble a Jimmy Cruz. El festival está maravilloso. El trato fue genial, gracias a toda la Dirección de Cultura y a la Secretaría de Turismo por las atenciones. Pero qué padre estuvo el show de Jimmy Cruz con sus diez músicos cubanos y dos mexicanos. Imagínate nada más, yo viajando en esa camioneta con ocho cubanos. Dios santo de mi vida. Sí, yo decía, por favor, háganme, háganme lo que quieran. Pero bueno, lo bueno es que tuvo un éxito. Un éxito impresionante. Lloré, de verdad que sí lloré, no puedo creer la respuesta que tuvo en Álamos Sonora. Sobre todo en Álamos, en Obregón le fue increíble, pero en Álamos la gente, wow. Muy bien, oye, y el que no le fue tan increíblemente bien es al que se fue de Azteca. A Roberto Romagnoli. Cuéntanos rapidito. Ya lo habíamos platicado desde el año pasado aquí que Romagnoli se iba y no nos creían. La gente no nos creían. Ahí está, nos creían. Para que vean que no miento, chinga. No nos creían, aquí en VIP tenemos la exclusiva, gracias a Carlitos. Les dije lo del canal Blink y no me creían. Les dije que en Azteca iban a rodar cabezas y no creían. Pues ahí está, Romagnoli ya salió por fin de Azteca. Obviamente se mandó un comunicado que se va a quedar en algún puesto ahí esquinado, lo cual solamente es para terminar el contrato y terminar de pagarle y adiós. Pero ya no tiene ningún. Yo que le acabo de mandar mi currículum. ¿Pero qué? Pues a ver si uno te dice a verlo. Pues no, porque ya sabía que iba a rodar su cabeza, no es cierto. Estuvo, por cierto, estuvo, estuvo Benjamín Salinas, el nuevo director de Azteca, con Pati Chapoy en Ventaneando, que le entregó una placa por veinte años de transmisión ininterrumpida. Que por cierto, nosotros le mandamos una felicitación. Sí, claro. A la señora Patricia Chapoy. Y que al final. Y a todo su equipo que. Es la master, sí claro. Marcó, marcó la historia. Este tipo de programas. De todos nosotros. Rubén. Sí, sí. Gracias, Rubén, sí, gracias. Ay, ya ni ganó. Gracias. Gracias Rubén. Gracias a ella, a Pati, por ser, tener esta visión, y a todos sus compañeros. A sus compañeros. De todos. De todos, o sea. Ha sido un semillero de talentos. Origel, Pedro Sola. Origel, Pedro Martita. Que es nuestra super amiga. Que fíjate que lo que me encantó de Pati Chapoy, que compartió grandes momentos de Ventaneando. A través de sus redes ha estado dando, ha dado a conocer algunas anécdotas, que tanto ella te platica o suben fotos, videos, desde Lucía Méndez, todos los que han pisado este. El Chespirito. El Chespirito. Eugenio Derbez estuvo ahí, Ana Bárbara, que estuvieron a punto de vetarla. Casi se peleaba. Se peleaba con Bisoño. Con Bisoño. Andrea Legarreta, de la que estábamos hablando, que por dar una entrevista a Ventaneando. La vetaron. Y se pelearon en vivo las cámaras de creo que trapitos al sol o la oreja. Pues total. Muchas felicidades. Dos anécdotas que me gustaría resaltar. Una fue con Epic Menü y Barra, ¿sabes? Ella mencionaba que hace muchos años, que le preguntaban que por qué casi nunca hablaba de Epic Menü y de sus producciones. Decía que porque cuando estaba él en Azteca y se creía el rey Midas de las telenovelas, pues ellos criticaban las telenovelas como lo hacían. Dicen, es un programa de crítica y a esto nos dedicamos. Pues resulta que Epic Menü se quejó con uno de los ejecutivos. Este ejecutivo cita a Patti Chapoy para confrontarla con Epic Menü y Barra. Se entera a Patti, le hace un escándalo, obviamente no va. Y dijo, hasta la fecha no puedo ni ver a ese señor, o sea, al ejecutivo. Y que Epic Menü enseñó la carta donde ella se quejaba. Entonces aquí me salta que Epic Menü siempre es un luchador de la libertad y te habla. Entonces porque estaba limitando la crítica de Patti Chapoy. Eso es muy cierto. Exacto. Aparte pues es una persona que se dedica a la industria y debe de estar abierto a cualquier crítica. Así como Memo. La verdad es que Patti Chapoy sabe manejar perfectamente los contenidos y las piezas claves de esta empresa como TV Azteca. Exactamente. Bueno, entonces para finalizar esto, Benjamín Salinas le entregó esta placa y anunció que este año Azteca tiene el doble de dinero para producir. Están abiertos a cualquier idea y creatividad innovadora. ¡Piédate de Azteca! ¡Esta noche rosa! Y que obviamente no se acaba Azteca, están haciendo una nueva planilla de que eso me da gusto desde sustituir cabezas tan fuertes que no pudieron sacar el barco, pues que hayan hecho eso está maravilloso. Un aplauso para Ventaneando y Patti Chapoy que los amo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Veinte años Patti Chapoy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Carlitos Aguillón! ¡Felicidades! 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 ¡Muy muy feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Nos amamos, nos amamos Sopla al pasar Sopla, por favor Una, dos, tres Mordida, mordida Ay, no El maquillaje Mira, mira, qué bonito Ay, me da miedo Mordida Ya le vi la intención Dos Ya Nosotros vamos a un corte Me quemé Vamos a un corte y regresamos Que no se con las velas Y regresamos a VIP Vamos Altexandrie Altexandrie Où l'amour danse Ça ne fait qu'à lui J'ai plus d'appétit